Desde ya hacen años, desde ya hacen años Y a yo a ir en bandir que no podré enguañar Buenas a todos, bienvenidos aquí a Nostre Sport, a nuestro espacio valencienista, Comando Che Vamos a repasar la última obra del conjunto valencienista, el Pipo Baraja Que viene marcada por esa derrota en el Civitas Metropolitano ante el Atlético de Madrid Pero bueno, viene para donde tiene selecciones, estamos en descenso Vamos a analizarlo e intentar sacaros una sonrisa y intentar ser un poco optimistas Aunque la verdad que viendo la clasificación pues cuesta bastante Tengo aquí en la redacción de Nostre Sport a mi compañero, a Josep, ¿qué tal Josep? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Y bueno, como siempre, los habituales aquí de este programa Álvaro Payalés, hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buena serie, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí un poco triste, bueno, un poco no, bastante Pero bueno, bien Arturo, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Bueno, estamos, respiramos, que no es poco la verdad Bueno, sé que vienes ahí con las pilas cargadas Me he levantado con mensajes de Arturo De fotos del partido ante el Atlético Madrid-Valencia Así que voy a empezar por ti, Arturo Ya que has hecho ahí un trabajo de investigación Has tenido los santos bemoles de volverte a ver el partido repetido Así que bueno, ¿cómo viste a Valencia? Porque tú aquí la semana pasada dijiste que iba a ganar en el Metropolitano Así que explícate Pues mira, voy a explicar lo mejor que pueda Me vine arriba Tengo que ser sincero Me vine arriba Me motivé demasiado yo aquí en mi cuartito En mi zona de confort En mi zona de trabajo Y lo pagué Lo pagué el optimismo En este caso Y no sé por qué Porque además creo que el Valencia lleva desde 2014 En el que el Atlético de Madrid solo hace que puntuar No pierde puntos con el Valencia Entonces son muchos años sumando y sumando y sumando Bueno, creo que lo principal que hay que destacar de este partido Es que el Valencia no supo contrarrestar el alto ritmo de juego Que metió el Atlético de Madrid Y juego sobre todo al primer toque Y eso desárboló a Baraja y a Marchela El planteamiento que pusieron Y luego evidentemente Lo comentaremos un poco que más adelante La falta de actitud para mí de ciertos jugadores Y a la hora de defender Muchas jugadas que provocaron que jugadores tuvieran que salir de sus marcas Es que estuvo todo mal Es que me he vuelto a ver el tercer gol Varias veces para hacer esas fotos Lo he ido frame a frame Y es más sangrante Como Lemar con un solo movimiento Se come la DC Y remata Luego Hugo se queda pasmado pidiendo un fuera de juego Permitiendo que el rechace llegue inmediatamente Creo que es a Morata o a Carrasco A Carrasco para que haga la pared Y solo está mirando Y no Es un desastre de intensidad Pensábamos Bueno, pensábamos no No voy a meter en ese saco Pensábais Que Hugo Que Hugo estaba No volviendo Pero sí aumentando su nivel Cosa que no era incierta Que era cierta Pero lo de ayer Volvió a demostrar Que el Hugo Guillamón De las grandes citas Sigue siendo este Por desgracia Para el Valencia Y ya no solo Hugo Sino otros jugadores Que no dieron la cara Ahora nos metemos en jugadores A nivel individual Aquí la mayoría pensábamos Que el Valencia Yo por ejemplo Dije que iba a perder Álvaro No recuerdo Creo que fue un empate Pero bueno No éramos optimistas De cara a sacar una victoria Del Metropolitano Al final que Yo fui el más pesimista Con esa derrota Sí que es cierto Yo sabía que íbamos a perder Pero Una cosa Hay diferentes maneras De perder O sea tú puedes perder 2 a 1 1 a 0 Como perdiste En el Camp Nou Pero Tú lo has dicho Arturo Yo creo que La intensidad Con la que juega el Valencia Es que el Atlético de Madrid Te va a ganar De 10 partidos 10 Y aunque nos hubiesen dado El gol de Hugo Duro Que ahora comentaremos Yo creo que el Valencia Hubiese acabado el partido Perdiendo Porque al final Ahí me da la sensación Que el Atlético de Madrid Mete el segundo gol En el minuto 49 Y a raíz de ese minuto Juegan andando O andando a medio gas Y Y es verdad que En este tipo de escenarios El Madrid también En el Bernabéu Me dio esa impresión Que jugando a medio gas Te mete un 2-0 Y prácticamente Sin sudar O sea Puedes perder Porque lo lógico Y la clasificación Indica que tú vayas Al Metropolitano Y pierdas Ante un Atlético de Madrid Que es cierto Que está muy bien Después del parón del Mundial Pero hombre La falta de actitud Yo creo que eso No hay que negociarlo Y creo que eso Siempre tiene que estar ahí Así que Me decepcionó el Valencia Para mal La verdad Álvaro No sé tú Qué valoración haces De esta derrota A ver Yo Más que Centrarme en la En la derrota Que obviamente Duele Y nos gustan Mucho menos Es lo que habéis comentado Es la forma de perder Al final Hay muchas formas De perder Y si hubieses perdido Dando la cara Dando intensidad Dejándotelo todo En el campo Pues El Atlético de Madrid Hoy en día Está a años luz de ti Y es normal Y lógico Que te gane Por calidad Por equipo Por situación Por dinámica Lo lógico era Que te ganase Y nadie pedía Al Valencia Que ganase 0-3 Al Atlético de Madrid Dominándole en su área Creando 50 ocasiones Ni mucho menos Pero sí que competiré El partido Es verdad que A partir de ese gol Anulado de Hugo Duro Que es una acción Aislada Que termina Entrando en la portería Que luego te la anulan Tampoco había hecho Nada el Valencia Entonces Fue un partido En el que el Valencia Salió a No a verlas venir Prácticamente A no perder De mucho O sea Fue una sensación De que Si perdemos de dos Es casi buen partido Para nosotros Y creo que eso No puede ser Con Con el Valencia Club de fútbol Entonces Más que en la derrota Que era Lo lógico Y quizás Lo esperado Para la gran mayoría Es el cómo pierdes Venías de Pues de esa dinámica Positiva En Mestalla Ese partido En el Camp Nou Que no te pitan Ese penalti Que podías saber Sacó un empate Y parecía que la dinámica Iba hacia arriba Y este partido Es que Te vuelve a A bajar la dinámica De golpe También es verdad Que es fuera de casa Y al Valencia Fuera de casa Le está costando Durante toda la temporada Pero creo que Fastidia más El cómo se pierde Y la falta De actitud De la gran mayoría De los jugadores Que la derrota En sí Totalmente Josep tú la semana pasada No estuviste Pero bueno No sé Te imaginabas Este partido A ver Es una consecuencia lógica De las etapas Que vive cada Cada club En estos momentos Yo sí que veía Cierto rayo De esperanza Porque a veces El Atlético En partidos Contra equipos De zona baja A veces Se le atascan Pero Pero no fue el caso Desde luego Lo resolvieron Con bastante Solvencia Y me gustó bastante El Atlético De Madrid Y por la parte Que nos concierne Que es la del Valencia Pues sí Sí Me decepcionó Pero También es que Iba con las expectativas Bajas De cara al Valencia Porque al final Es un equipo Que Bueno Pues eso Que trata de defenderse Que yo creo que ha mejorado En ese aspecto Pero contra un rival Con esta calidad Pues Se nota que está A años luz Ahora mismo Totalmente Respecto al once titular La semana pasada Teníamos el debate De si podía entrar Cavani Sobre todo Todo el mundo veía Que Cavani Pues no iba a ser titular Pero Teníamos la duda Sobre todo En Nico González ¿No? Yo creo que se quedó demostrado Que aún Nico González Pues ha estado tres meses lesionado Y no está al cien por cien Ni capacitado Para Rendir al máximo nivel Desde el primer minuto En un escenario Como el Metropolitano Y contra el Atlético Madrid Pero Hay más cosas que comentar Ahí Yo por ejemplo Me sorprendió muchísimo Cuando salió Sacó el Valencia El once por redes sociales Ese doble lateral Otra vez Con Fulquier Thierry Repitiendo Esa Esa banda derecha Como sucedió en el Camp Nou Ante el Barça De Xavi La suprencia de Diacavi Evidentemente Como he comentado La titularidad De Nico González Álvaro ¿A ti te sorprendió El once que sacó Pipo Garaja? A mí me sorprendió En cierta manera Al final Por ejemplo El doble lateral Yo creo que Fulquier de lateral Como tal Sí que Sí que estaba Más o menos claro Porque necesitabas Un jugador Mucho más defensivo Y más de contención Por esa banda Pero luego al final Thierry En esa posición De extremo Con el doble lateral Estando tan Exigido en defensa Luego claro Luego lo costaba mucho Llega en ataque Y Era como que Tenías dos laterales Defendiendo Pero ningún extremo Atacando Entonces claro Luego estaba Hugo Duro En punta Peleándose con los dos centrales Que el pobre Pues no No podía hacer Prácticamente nada Luego también Por ejemplo El tema De Junus A mí Ya me está empezando A pesar bastante Me está empezando A pesar bastante Porque es un jugador Que de otros Podemos hablar Que si se le dan Más oportunidades O menos Pero precisamente Junus Creo que es uno De los que Dentro de las rotaciones Del centro del campo Suele estar En el once titular Y llevamos Mucho tiempo Sin ver Ya no digo Un partido bueno Sin ver Algún destello De Junus Musa Y creo que Está empezando A ganarse Un toque de atención Un poquito De banquillo Y a ver si así Reacciona Porque creo que No está para nada A lo que debe estar Un jugador del Valencia Luego también Lo que has comentado tú De la posibilidad De Cavani Yo la veía Algo forzada Cavani De titular Creo que Había que aprovechar El momento De Hugo Duro Que estaba Modo Peleón Al máximo Y bueno Al final Cavani venía De esa lesión Y luego Creo que A Nico Como has comentado Le falta ritmo Al final Viene también De una lesión Ciertamente larga Te plantas En el metropolitano En un partido En el que Solamente Vas a hacer Que defender Y fue un partido Bastante Bastante complicado Sinceramente La Suplencia De Lino En un principio En un principio No la entendí Porque creo Que es uno De esos jugadores Que siempre Tiene que estar En el once titular De un equipo Y más En este Valencia Pero luego Yo quise pensar Y dije Con todo lo que viene Ahora Quizás ha querido Reservarle Pero claro Con este parón De selecciones No me sirve El tema De reservar Jugadores Entonces me quedé Un poco a medias Con el once Porque entendí Algunas cosas Pero otras No tanto Tú Arturo Lo entendiste Sí Además Yo si te acuerdas Creo que te mencioné La posibilidad Del doble lateral Como algo Que fuera Baraja A implementar Siguiendo la estela Del Del Camp Nou Lo entiendo De base De entiendo De base Pero luego Viendo la ejecución Tampoco tiene sentido ¿Por qué? Porque la defensa De tres Que lleva a cabo El solo Simeone Justamente En banda Solo se genera Solo genera El desborde El carrilero No es apoyado Por el lateral Lo puedo entender Ese doble Por el lateral No por el central izquierdo O derecho En la defensa De tres del Atleti Yo solo puedo entender En el partido Contra el Barça Que aunque es cierto Que acaba atacando Con una línea De tres Y dejando solo Las bandas A los Falsos carrileros Pero como juega También con Jordi Alba Por allí Y el extremo falso Pues ahí sí que podría Darse una superioridad De dos contra uno Si no hacías una ayuda Pero en verdad El Valencia En defensa Estaba defendiendo Con Fulquier Más metido de central Y Thierry Apoyando un poco Como quinto Como quinto En la defensa Entonces En este partido No lo veía tan necesario Y sobre todo Porque como ha dicho Álvaro Hacía que Thierry estuviera Muy atrás Y tuviera muchos metros Para recorrer De hecho Casi todo el partido Prácticamente Que estuvo jugando Hugo Duro Estuvo Era un islote Ahí perdido Entonces no No está Encontrando esa tecla En los partidos grandes Yo creo que Fuera de casa No va a ser Quiero pensar Que no es el Modus operandi De baraja Pero creo que ahí El Valencia Tiene que trabajar Es cierto que Comentó Marchena Que ellos buscaban Precisamente Con esa incorporación Pues estar más sólidos En defensa Juntar más las líneas Para luego intentar Atacar Pero no No lo consiguió En ningún momento A mí ese aspecto Me sorprendió Lo de Diacaví Sí que me sorprendió más Porque sí que es verdad Que yo dije Que justamente La pareja Que jugó ayer Es la que a mí Más o menos Me puede gustar En cuanto a Darle más dinamismo Darle un poco más De clarividencia Al juego Pero es cierto Que en cuanto a contundencia No son los centrales Más destacados Que tiene El Valencia en plantilla Que son tanto Diacaví Como Gabriel Paulista Entonces Ahí es verdad Que estuvo un poco En deble La defensa Y sobre todo Estuvo Por algunos aspectos Muy Muy novata Y luego Bueno Es verdad Que ya son Un par de veces Tres Creo que Que está eligiendo A Cloiver Por delante De Samuel Lino Entonces Creo que le aporta Un poco más De intensidad Y de Estar más vivo En el juego Cloiver Que Samuel Lino Es verdad Que se ha pagado Un poquito Está pecando Y pagando Esa irregularidad Pero bueno Es que Tampoco tenemos Mucho más Es que Es verdad Que estamos recuperando Pero Dependemos De De Nico Me sorprendió Muchísimo La La suplencia De André Almeida Que es verdad Que el chaval Lo ha convocado Con la Sub-21 De Portugal Pero Pero no sé Yo creo que Justamente Era el partido De ayer O sea Del sábado Él tenía que estar En el campo Para Sobre todo Estar un poquito Más adelantado Para poder Acompañar a Hugo Duro Y darle Buenos pases Yo es que Esa es otra Que no lo ha comentado Es que Yo creo que André Almeida En este equipo Tiene que ser titular Siempre Porque es lo único Que puede darte Dos pases Seguidos O dos pases Buenos Sinceramente Porque Ni Yunus Ni Nico Que no está A ritmo de competición Como sus compañeros Ni Guillamón Entonces Yo no entendí La alineación Puedo entender Más o menos Que ya lo hemos ido Comentando aquí Desde que llegó el Pipo Que es un entrenador Que se suele dejar Artillería En el banquillo Me imagino Obviamente Que su plan de partido No sería ir En el minuto 49 Perdiendo 2-0 Sino aguantar 1-0 0-0 Y luego ya Pues en el minuto 60-70 Pues sacar a los Lino Castillejo Cabán Y Almeida Y tal Para poder sacar Algo positivo Del Metropolitano Finalmente no le ha salido bien Y bueno Pues perdimos 3-0 Tú Yusef Entendiste esa alineación También un poco En esta teoría De dejarse cosas En el banquillo Para tener argumentos Luego Para poder darle la vuelta Al resultado Sí La verdad es que no me sorprendió Ya lo hablamos En aquel vídeo Con la llegada De Rubén Baraja Que es un recurso El del doble lateral Que él utiliza mucho Es verdad Como dice Arturo Que se lo podía haber ahorrado En este caso Teniendo en cuenta Como ataca El Atlético de Madrid Pero bueno Es algo que Yo creo que Él va a seguir repitiendo Sobre todo En estos partidos Fuera de casa En los que Los buscará más Ir a rascar puntos Más que la victoria En alguna ocasión Él por la banda izquierda Apuesta otra vez Por Por Kliver Que es verdad Que viene en buena racha A mí ahí me gusta A mí es que Samuel Lino Me gusta bastante Entonces Me duele verlo Me duele en el banquillo Pero me sorprendió más Desde el punto de vista De De Baraja Que se quedará fuera Castillejo Porque yo creo que es alguien Que a él le gusta bastante De todas maneras Yo creo que en defensa El equipo ha mejorado Y ahora mismo El problema es el centro del campo Que es el centro del campo Me parece Me parece un drama Son todos jugadores Trabajadores Pero con Poca calidad Y que algunos han bajado A nivel Muy alarmantemente Musa Por supuesto Guillamón Es un desastre ahora mismo Y Y sí Evidentemente Pues Almeida se hace Indispensable para mí Yo lo del doble lateral Lo comenté la semana pasada Porque yo pues veo bastante Al Atlético de Madrid Y se lo dije a Arturo en tuis Y creo que lo dije aquí En el programa Que el Atlético de Madrid La banda izquierda Solo tiene A Gianni Ferreira Carrasco O sea Es que no utiliza Al central izquierdo Como ha dicho Arturo O incluso Un centrocampista Que se meta a la banda No, no No lo utiliza O sea Es que solo está La banda izquierda Para Carrasco Y la banda derecha Para Nahuel Molina Entonces No entendí No entendía Ya la semana pasada Que pudiese poner El doble lateral Y no lo entendí Cuando lo puso finalmente Porque encima No dice No, es que tiene dos laterales Buenos Competitivos Pero es que entre los dos No hacen uno Con todo respeto O sea El partido de Fulquier Es para ponerte a llorar Y el partido de Thierry Más de lo mismo Y muchas veces aquí Ahí sí que me incluyo yo Hemos sobrevalorado A Thierry Pero lleva menos asistencia Que Fulquier Prácticamente De hecho creo que llevan Las mismas Arturo Dejando ya atrás La lineación Tú más pasas esta mañana Que mañana Analizaremos En Twitch Detenidamente Cada foto Y los goles Pero de los tres goles Del Atlético Madrid ¿En qué crees Que falla el Valencia? ¿Y qué jugadores Salen en la foto En esos tres goles? Bueno Evidentemente Guillamón Sale Pero vamos Hiper mega Hiper mega señalado Luego también Como os he comentado Anteriormente La jugada En la que están En la contra Pérdida De De Hugo Guillamón Y ahí Zenk Se queda retratado Yo creo que Comert También creo que Si no me falla la memoria Creo que es el que falla A la hora de De rechazar Y ese Ese balón Se lo acaba llevando El jugador del Atlético Y abre a banda Bueno Sobre todo Son ellos Porque Los centrales Son los que más Y luego Gaia Es cierto que Se intenta meter Con No distingo Ahora el jugador Creo que es con Coque Y claro Estás dejando Estás dejando Tu lateral Porque ya vienes Para la contra Entonces Sobre todo Por desgracia Son los centrales Son Fulquier Que están todos Desubicados Constantemente En las marcas Porque además En el inicio De la contra Creo que te la he pasado También la foto Estamos viendo Como El Valencia Va con Cuatro jugadores O sea Y el Atlético Está yendo Con Griezmann Haciendo como De media punta Alemar Por la derecha Y Morata Por la izquierda Se está hablando Del tercer gol Y luego también Ven en carrera Pero ya en su propio campo Creo que están corriendo Y Lais Moriba Y el otro Creo que es Hugo Guillamón Ostras Acabas teniendo Seis tíos Para cuatro De la Atlético De Madrid Y te acaban Haciendo el lío Es que eso es muy grave Estamos hablando Del minuto 66 De partido Y además Si veis Como va Como pierde la pelota Hugo Guillamón Está haciendo como Una especie de pared Pero que realmente Quería escolar mucho El pase Del jugador Que creo que Aleix Moriba El que le dice Del esférico Pero Y Lemar La manera con la que va Por el balón Es una intensidad Que es que Le gana por eso Hugo Guillamón Le hace el pase De manera tan fría Tan indolente Que luego se la recupera Y no sé si recordáis Pero Tanto Griezmann Como Lemar Se chocan en la recuperación De ese balón Entonces es que Con eso Es que eso te dice todo Y evidentemente Luego en la jugada Del segundo gol Hay un momento dado Que es cuando Chuta Creo que es Llorente Y el rechazo Y se queda Hugo Guillamón Levantando la mano Para pedir el fuera Un juego Ahí es verdad Que Fulquier Se queda un momento También parado Pero va inmediatamente A por el esférico A intentar cubrir Pero no puede Y ahí hay una pared En la que tanto Fulquier Como Guillamón Defienden mirando Los dos Defienden Mirando No sé chicos Yo entiendo que es el área No le vas a entrar Porque le puedes hacer un penalti Pero creo que lo que al menos Es interponerte Un mínimo Para molestar en la jugada Lo máximo posible Eso todo Que no te coma la espalda Saber que te van a hacer Ese lío ¿Sabes? Meter el pie No sé Hay diferentes Diferentes situaciones Que no solo sea Que mirar Defendiendo El problema Es que aquí Como acabo de decir No se defiende Mirando Se defiende Actuando Y teniendo Una actitud Y una intensidad El Valencia Para mí Y sé que es un comentario Y un argumento Demasiado manido Y incluso hay gente Que cuando haces alusión A la intensidad Te dicen que no tienes Ni puñetera idea de fútbol Pues puede ser No digo que no Pero creo que la intensidad Es un factor fundamental En este deporte Y sin ella Lo demás Entra en un segundo plano Ya la táctica Lo que sea Pero la táctica Tiene su influencia Pero sin intensidad Y sin una actitud Proactiva Es imposible Que compitas En primera decisión Y lo que a mí me molestó más Es que también Como lo ha dicho Álvaro No esperaba que el Valencia Arrollase Y se llevara un 3-0 De dominio Y insultante Contra el Atlético de Madrid Pero que al menos compitieras Es lo mínimo Que yo le pedía Que le pedía a esa Valencia Porque también es lo que Me estaba demostrando De los partidos Y el sábado No quiso competir Bueno Podrá la gente interpretar Que sabes O no sabes de fútbol Pero hay una imagen Bueno dos imágenes Que has comentado Que es el tercer gol Del Atlético de Madrid Y esto es No saber de fútbol O saber de fútbol Es decir Si te fijas Que me estaba fijando Ahora mismo Cuando pierde la bola Hugo Guillamón ¿Vale? Por delante del árbitro Está Hugo Guillamón E Elias Moriba Y Siete segundos después Cuando Morata Está llegando al área ¿Vale? La siguiente imagen La siguiente toma Está el árbitro Por delante de Elias Y el árbitro Prácticamente A la misma altura Que Hugo Guillamón Ahí te das cuenta De que ha bajado A defender Más rápido El árbitro Que Elias Moriba Y que prácticamente A la misma velocidad Que Hugo Guillamón Entonces Ahí te das cuenta Un poquito De la intensidad Que creo que esa imagen Que refleja La intensidad Que tuvo Los jugadores De Valencia De hecho El Pipo Garaja Lo manifestó Luego en rueda de prensa Ayer nosotros subimos Un clip A Twitch A Youtube Y a Instagram En el cual Le preguntan Por esa falta De intensidad Al Pipo Garaja Y él la comenta Él dice que sí Que el equipo No ha salido Con la intensidad Necesaria Y que así Es imposible Ganar No el control Atlético de Madrid En el Metropolitano Ante cualquier equipo Así que bueno Creo que esa imagen Un segundo Te digo la última Que estaba revisando Las imágenes En la del primer gol Que es un pase De esa bicha A Llorente En la imagen se ve Perfectamente Que Hugo Guillamón Está defendiendo A Griezmann Por delante Por delante Me refiero Más mirando Hacia la portería De Llano Black Que por Que a la portería Nuestra Es indecente Esa manera De defender Esa jugada Porque es que Luego Llorente se va Provoca Por esa ausencia Porque Nico También se venció A la hora De cortar el pase Se quedó muy atrás Y se quedó en el suelo Por tanto Le costó mucho recuperar Y Y debido a esa libertad Que es que Está Hasta dos palmos Tíos O tres palmos Incluso Caben dos tíos Entre la distancia Que hay entre Hugo Guillamón Y el inicio de carrera De Griezmann Y recordemos que Griezmann Es el que corre 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 Hacia la derecha Se vuelve a meter Hacia adentro Y es cuando Se adelanta Zenk Y permite Que haya el pase Por parte de Llorente A Griezmann Con el toquecito Del tacón Y gol Es un error Muy grave Esto No, no Totalmente Bueno El partido Pues se metió En el minuto 22 Griezmann Con este gol Que acaba de comentar Arturo Que evidentemente Guillamón Parece que lleve Pesas En los tobillos Pero Seis minutos después Llega el gol De Hugo Duro Que era el empate El 1-1 En el marcador Ese gol Bueno, pues aquí Si que entra El VAR Cosa que en Valladolid No entró Vale Que había una falta Previa a Justin Kluiver Yo como ya no sé Cuando entre Cuando no entra el VAR Y para mí Creo que es una herramienta Muy válida Pero que se utiliza Muy mal Se utiliza muy mal De hecho ayer Gallán La COPE Que hizo una entrevista La hemos subido En Nostre Sport Por si la queréis Ver Lo dice Que cree que el VAR Es una herramienta Muy válida Pero que se emplea mal En este país Bueno, pues Le llaman desde el VAR Porque hay una falta previa De Fulquier A Memphis Depay Que le quita la bota Si recordáis esa imagen Y al final Pues el tanto No suba el marcador Álvaro Te pregunto a ti Dos preguntas Está bien anulado Entiendes por qué entra el VAR Y luego si te parece falta Porque a mí en directo Sinceramente No me pareció falta A ver Primero que No entiendo Igual que tú Y creo que igual que todos El criterio Que utiliza el VAR Para Para entrar Y para no entrar Dependiendo de De la jugada Porque lo has comentado tú En Valladolid No entró con esa Jugada Esa falta previa A Kluiver Antes del gol Del Valladolid Y luego creo que es una jugada Que sinceramente A mí El VAR O por lo menos Lo que he leído Y lo que escucho Y lo que Creo que se supone Que es el VAR Es una herramienta Para corregir errores claros Es decir Tarjetas rojas Manos Que no haya visto el árbitro Errores claros Que no sean de interpretación Y que sea una decisión Clara De tomar A mí después de que un árbitro En una pantalla Vea durante Cinco Siete Ocho minutos Una jugada Y no tenga claro Lo que tiene que pitar o no Y que su última decisión Sea cambiar Una decisión Que había Que había tomado En En vivo En vivo En la jugada A mí me deja muchas dudas Porque si tú ves Que una falta es falta La ves a la primera O a la segunda Pero no a la veinte Ni a la treinta Entonces creo que es una jugada Muy interpretable Que Fulquier va de espaldas Y no ve a Memphis Que es verdad que le pisa Porque es evidente Porque le quita la bota Pero creo que no hay Ni intencionalidad Ni creo que el árbitro Lo tuviese claro O sea al final Cuando ves una jugada Si ves que es falta Es falta A la primera O a la segunda Pero no puedes verla Veinte veces Treinta veces Y luego cambiar Una decisión Que habías tomado Creo que es una Es una decisión Que si la hubiese Tomado A la primera Que ve la repetición Perfecto No has visto que es falta No has visto que la ha pisado Oye la pita Lo entiendo Vale Pero veinte veces Treinta veces después En que estás pensando En En si Fulquier lo ha hecho Aposta de espaldas Porque es buenísimo Y sabe cómo defender De espaldas O en el escudo Que lleva el jugador De blanco No lo entiendo Sinceramente Creo que es una jugada Que se puede anular Sin ningún tipo de problema Pero creo que no Se actuó Como se debería Actuar Creo que el árbitro Estuvo muy Contemplativo A la hora De tomar la decisión Y que al final Claro Yo nunca he visto Que el árbitro Una vez le llame El VAR No cambie su decisión No sé si me explico El VAR Cuando suele llamar Al árbitro El árbitro Suele cambiar la decisión Porque el VAR Le avisa De que se ha equivocado En el momento De tomar esa decisión En vivo Entonces claro Si te llama el VAR Ves una jugada Treinta veces Y todavía No lo tienes claro A mí me parece Que cambiar Tu decisión Es ir en contra De lo que tú Has visto Y lo que tú has pitado Pero repito Si la hubiese tomado La decisión A la primera O la segunda De repetición Lo hubiese entendido Porque al final Le pisa Le quita la bota Y es falta Y lo puedo llegar A entender Pero me deja Muchas dudas La forma De actuar Del VAR Y sobre todo El cuándo entra Y el cuándo no Porque es una tras otra Es semana tras semana Y creo que Como has dicho tú Como has dicho Gaya Y creo que es La tónica General De todo el mundo El VAR Es una muy buena herramienta Muy mal empleada A mí es que Mi cabreo viene por eso Por lo que he comentado Porque no entiendo Por qué Entra ahora aquí Que con El reglamento en mano Está bien entrado el VAR Y bien señalizado Si considera que falta Pero no entiendo Por qué no entra En Valladolid Al igual que Lo que dije En el Camp Nou No entiendo Por qué entró La semana anterior En Mestalla Contra la Real Sociedad Cuando había contacto Y no entró En el Camp Nou Cuando había un contacto Clarísimo Y era un penalti Como un castillo Mi enfado Mi enfado va Porque no sé Cuando entra Y cuando no entra Que el reglamento en mano Está bien arbitrada Esta jugada Y luego Claro Lo que tú dices Si ve la acción A cámara lenta Una foto y tal Pues ves que le pisa Y le quita la bota Pero yo creo que En este tipo de acciones Hay que darle valor A lo que señala el árbitro Que está en el césped Que lo tiene delante El árbitro está súper bien colocado Y le dice a Memphis Depay Levántate Levántate Sigan Joder Si es que Más claro agua Lo tiene delante Ha considerado Que no falta Sigue No entiendo Por qué tiene que Rearbitrar el árbitro Del VAR Otra cosa es que No lo vea Y sea una falta clarísima Y esté mal ubicado Y tal Pero es que se ve claramente En la repetición Que el árbitro Se dirige A Memphis Depay Y le dice Que no es nada No entiendo Tú Yusef Dime Dime Álvaro No es que yo Simplemente quería hacer Un último comentario Es que Al final El Valencia Está siendo una lágrima Esta temporada O sea No estás mereciendo Absolutamente nada Estás haciendo una temporada Totalmente Vergonzosa Para un club Como el Valencia Club de Fútbol Pero es que No sé si fue Antes de ayer O el fin de semana Después del partido Ante el Atlético de Madrid Vi una publicación Un tuit De Archivo VAR Que comentaba Que al Valencia El VAR Le había perjudicado Siete puntos Claro Al final Si tú Ya lo haces mal Y aún así Y con todo eso El VAR Te perjudica Y eres el equipo Que más ha perjudicado Te quitas siete puntos Que creo que estarías Ahora mismo Duodécimo O undécimo Con treinta y tres Porque tienes veintiséis Joder Es que Eres una lágrima Pero estaríamos hablando De que No estarías en descenso Y no estarías tan metido En la pelea Por el descenso Entonces creo que Aparte de mirarnos Un poco a nosotros Que el Valencia Tiene que mejorar Y que tiene que cambiar Muchísimo Todos Los jugadores La actitud La forma de jugar Y demás Creo que también Hay que mirar un poco A que jornada tras jornada El Valencia Se está viendo perjudicado Por los arbitrajes Y por el VAR Y al final Si a ti te cuesta andar Y encima Tienes a un tío Todo el rato al lado Poniéndote la zancadilla Pues es más difícil Que llegues a la meta Entonces creo que también Hay que comentarlo Que repito No es excusa Porque el Valencia Está donde está Por deméritos propios Pero creo que En este caso Lo que perjudica El VAR Y el arbitraje Tampoco está ayudando Y creo que Había que decirlo No, no Y tanto Yo lo he dicho Al principio del programa O sea Creo que el Valencia Mete ese gol Y el Valencia Pierde el partido O sea Para mí no es excusa Y el Valencia Va decimo octavo Porque Peter y me ha dejado Un equipo Que es Vamos Una ceniza Porque no se ha reforzado Porque tiene una dirección deportiva Que es nefasta Y porque el Valencia Ha ganado un partido Fuera de casa Y es una temporada Desastrosa Como hemos dicho aquí Una y mil veces Y seguiremos diciendo Porque la temporada Aunque quedemos decimo quinto Va a ser una basura La temporada del Valencia Pero Hay que comentarlo Igual Que a los otros equipos Estarán igual Que el Getafe Por ejemplo Otro día ante el Sevilla Clamaron al cielo Por un penalti Que no le pitaron A Nesunal Y totalmente Es un penalti Clarísimo Que el VAR No entró Y no se pito penalti Pero es que este programa Es del Valencia Por tanto Si queréis escuchar Reclamar El penalti En Nesunal Buscar un podcast Del Getafe Aquí estamos diciendo El gol de Hugo Duro Y Esa estadística De Archivo VAR Nosotros ya La comentamos también En Twitch Y demás Y es así El Valencia iría a un décimo O duodécimo No recuerda la posición Pero está claro Y ahora Hemos comentado Los errores En los tres goles Del Valencia Es una derrota justa Pero también hay que comentar El gol que se anuló Al Valencia A ti Josep Que tú sé Que con los hábitos Eres más Más parcial Y más sereno A ver Cuenta A ver Yo sí que entiendo Un poco El criterio Y cómo funciona el VAR Que al final es Pues todo Pues eso Lo que sabemos ¿No? Goles Rojas Rojas directas Fueras de juego Eso todo lo revisa Y en estos casos De goles Al final es que depende De la opinión De la opinión Del árbitro VAR Al final No van No van a decidir Y actuar De la misma manera Siempre O sea Eso Para estas Para estas acciones Va a depender De su opinión O sea Entonces No podemos Siempre pedir No es que esto No fue a verlo Al monitor Y esta sí Bueno Es que Depende De lo que El otro vea Y de lo que Le parezca La repetición Después Más allá De eso En este En este caso Pues es que también Me parece Una acción Que tal vez Lo rebuscamos Demasiado Y también En la liga española Pues tal vez Alargamos Demasiado Estas decisiones Y eso No me gusta Hace poco Se cambió La normativa De De las manos En En ataque Cuando había Cuando había Un gol Si había habido Una mano Previa Previa al gol Ahora ya Cambiaba un poco Esa decisión Porque Entra Esa norma De Tiene que ser Bastante O sea Casi inmediata Al gol Pues entonces Yo con las faltas Haría lo mismo Si es Tan Tan Anterior Al gol Pues yo ya No entraría Porque ya me parece Bastante rebuscado Y que Joder La defensa Del Atlético Pues ha tenido Su tiempo De reaccionar Por tanto Dejando eso Para el análisis De De los árbitros Y que lo pudieran Modificar Pues Pues si Yo creo que puede ser Falta Y puede estar Bien enanudado Y yo no me sumo A eso De De que si Siete puntos Porque es que Como tú Dices Que la valencia Podría haber Perfectamente Perdido El partido Y Pero no es un marzo Es decir Son errores Al igual que el Getafe Tendrá cinco No lo sé Desconozco las estadísticas Del Getafe Ya pero eso No sabemos Si se van a convertir En esos siete puntos O no Ya ya Está claro Pero Al Isi Que a mí No me sirve de nada No no Servir no sirve Para nadie De nada Porque el valencia Va a decimo octavo Y bueno Pues podemos llorar Por los errores Pero Pero el valencia Está ahí Y va a estar ahí Y si no está Porque tiene que ganar partidos Pero Son estadísticas De Archivo Val En este caso Que es una web Que se dedica a eso Precisamente Y consideran Que el valencia Pues debería tener Siete puntos Que no es una excusa Que el valencia Si baja No baja Por los árbitros Es igual que ahora El Madrid Que parece que ha perdido La liga Por los árbitros Cuando es un fuera de juego Clarísimo Pero bueno Con las líneas Como las Son tan gordas Y tal Pues puedes pesar Lo que quieras Pero a mí En directo He parecido Fuera de juego El Madrid No va a perder La liga Por eso Claro que no Pero Se quejan también Porque al final Es una parte Que condiciona mucho Al resultado De un partido En ese caso La duda Era el frame Que cogían Si era cuando Salía el balón O cuando Él empezaba A golpear Esto es un problema Que estaba Desde el principio De la liga Fuera de juego Es que hay muy poca Transparencia Es que por ejemplo Lo comentábamos Hace dos semanas Con el Osasuna Celta El frame Que ponen En televisión No se ve Si el jugador De los Osasuna Ya ha lanzado La pelota Si está armando La pierna Si la pelota Está llegando ya A la cabeza Del Chimi Ávila Porque no se ve Al tío Pegándole al balón Entonces Claro Hay tan poca Transparencia En ese ámbito Que Tiendes a pensar mal Es difícil eso Eso en concreto Claro Al final Es algo objetivo Pero cuando Depende De tan pocos Centímetros Es que claro El momento En que pares Tú la imagen Es clave Lo cambia Pasa de ser Un fuera de juego O no Tú tienes que sacar La imagen Entera Del campo Cuando el tío Que va a dar La asistencia Vaya a chutar La pelota Pero es que Cuando inicie el chute El chute O cuando el balón Está saliendo Cuando golpea la pelota Ahí es cuando Se tiene que Parar la imagen Y ver si está El tío Fuera de juego O sea Es así De toda la vida Vaya Cuando el tío Pega la pelota Pero Que saquen La imagen Entera Que se vea Al jugador Que va a asistir Pegándole A la pelota Porque contra Osasuna Por ejemplo No sacaron Es que no recuerdo Si fue Abde El que hizo Centro Pero al jugador De los Osasuna Que centró No se sacó En la imagen De televisión Por eso El Osasuna Emitió un comunicado Exigiendo Todas las imágenes Que se habían utilizado En la sala Board Pero bueno Más allá de los arbitrajes Que no vamos a llegar A nada Javier Solís Si que se quejó Que bueno Que es lo mínimo Que yo le exigía Y le exigíamos Menos tú Y Josep Hace unas semanas Quejate Aunque no sirve de nada Pero por lo menos La afición del Valencia Se siente un poco representada Obviamente No te vas a sentir Representado en Javier Solís Porque es un No voy a decir lo que es Cada uno saque Sus propias conclusiones Pero Es Pertenece al Valencia Es un directivo del Valencia Por lo menos Ahí se queja Eso ya es un tema Un tema que ya hemos Ya hemos debatido En cuanto a la jornada Bueno Fue mala Porque el Valencia No ganó Y se ha metido en descenso Pero podía haber sido peor El Valladolid Perdió 1-3 Ante el Athletic Club De Bilbao El Almería Cádiz empató Con ese gol de la Almería En los últimos minutos Del partido El Girona Empató en casa del Rayo El Español Cayó goleado 1-3 En su casa Ante el Celta de Vigo Que está ya imparable El Mallorca Perdió Que se puede meter ahí En la pomada Del descenso Bueno El Eche ni lo cuento Y el Getafe Que yo creo que este es el resultado Que bueno Este es el resultado Que ha fastidado el Valencia Por eso se ha metido En zona de descenso Con esa victoria 2-0 Ante el Sevilla Arturo ¿Te sorprendió algún resultado? ¿O más o menos te esperabas Que el Valencia Iba a irse al parón En descenso? Contaba Contaba Bueno Realmente no contaba con ello Porque yo dije Que el Valencia ganaba Claro Sí, pero una vez El Valencia perdió Una vez El Valencia perdió Sí Yo Recuerdo Mira Me gusta Mañana por la mañana Ya tengo algo que Hacer después de las cosas De las otras cosas Que tengo que hacer Revisar Que es lo que comenté De las previas Que hicimos en su día Para ver Que había puesto ¿No? Pero yo sí que Lo que dije Que sí que esperaba Que el Sevilla Perdiera En Getafe ¿No? Bueno Más allá De los De las De resultados Y tal Yo sí que esperaba Que el Valencia No O sea Que acabara Puestos de descenso Y más o menos Casi ningún resultado Me llevó a la sorpresa Sino todo Todo lo esperado O sea No Además también Es que eran Duelos muy directos Y tenías ahí Pues la duda De si uno arriba O uno abajo Pero bien por eso El Valencia No No ha bajado Tantos Tantos puestos En la clasificación ¿A ti Álvaro Te sorprendió Algún resultado? Sobre todo Ese Getafe Sevilla ¿No? Sí A ver Yo Daba el El empate En aquel En ese partido Si mal no recuerdo Aunque luego también El Getafe Jugando en casa Creo que tenía Algo de ventaja Y en general En la jornada Menos mal Porque Quitando ese Getafe Sevilla Que lo mejor Hubiese sido El empate O incluso La victoria Del Sevilla Menos mal Que el resto De resultados Han sido Los que han sido Porque Si hubiese ganado Mallorca Girona Cádiz Guadalmería Valladolid Estaríamos hablando De una situación Bastante más complicada De la que tenemos ahora Ahora Entre comillas Estás a tan solo Un punto de esa salvación Y es que el Getafe Que está Décimo tercero Está a tres puntos Del Valencia O sea Es que está todo Hay Ocho o nueve equipos En cinco O seis puntos Entonces la cosa Está muy Muy apretada Entonces por suerte La jornada Fue la que fue Y se dio Como se dio Se contaba O después De esa victoria Del Atlético Sobre el Valencia Yo tenía Cierto miedo Porque Digo a ver Cómo acabar La jornada Pero No me Termino De sorprender Ninguno De los resultados Quizás El Almería Sí que esperaba Que sacara El partido Ante el Cádiz Jugando en casa Y siendo un duelo Tan directo Y más Después de cómo Se dio el empate De ese De ese penalti En los últimos minutos De un jugador Del Cádiz Pues quizás Sí que esperaba Algo más Del Almería Pero el resto Sinceramente Lo he esperado Y repito Menos mal Que se dieron Los resultados Que se dieron Y que Estás A nada A un punto De la salvación Josep Más o menos Los resultados Que esperabas Y luego también Te pregunto Comentábamos aquí Antes de estos Cuatro partidos Que venían Ante No recuerdo mal La Real Sociedad Barça Osasuna Y Atlético Madrid Antes de este Parón de selecciones Que tenemos ahora Que el Valencia Tenía que llegar Con vida Para poder salvarse Porque Imaginaos que no hubiésemos Ganado Ante Osasuna Y ante la Real Sociedad O sea Estaríamos hablando De siete puntos Estarías descendido Estarías descendido Si te quitas Siete puntos Ahora mismo De lo que tienes O seis Las dos victorias De casa Estarías a siete De la salvación Y anímicamente Creo que a ese equipo No lo levantas O sea Menos mal Que me hayas Conseguido las dos victorias Creo yo Si no Estarías Prácticamente descendido Totalmente Josep Te sorprendió Un resultado Y crees que El Valencia Está con vida A este mes de abril Que va a ser Vida o muerte Para el club Sí, por supuesto Este año Desgraciadamente Para el Valencia Es un año Que está bastante abierto El descenso Que es algo Que yo creo Que el aficionado Neutral Lo agradece Porque hay un montón De equipos Ahí metidos Y se juega Y que bueno Que al menos Que al menos Ha podido sobrevivir A este mes Duro En cuanto a rivales Poniendo esas dos victorias En casa Vamos a ver ahora Porque viene Lo verdaderamente importante Los partidos Ahora cuando pase Sobre todo Cuando pase El Rayo Vallecano Después ya vendrán Las finales Pero que bueno Ya tendremos tiempo De hablar sobre ellas Y nada De los partidos De esta jornada A ver Me gustaría destacar Me parece increíble Como ha podido sobrevivir Quique Setién Quique Sánchez Flores Perdón A ese banquillo Del Getafe Porque me parece La temporada Muy decepcionante Pero que Pero que han llegado Los matchball En los que Se podía hundir Y los ha ido sacando todos Y se ha agarrado ahí De una manera Espectacular Y ahora pues Ganando en casa Al Sevilla Vamos a ver Que el Sevilla Cambia de entrenador El Elche también Aunque bueno El Elche Ya lo Lo descartamos Eh Si La verdad es que Está bastante Entretenido Y Para desgracia El Valencia Y vamos a ver Dependerá De los directos Y el Getafe Tú lo comentabas Desde que le ganó Al Valencia De los últimos 5 partidos Ha ganado 3 Ha empatado 1 Y ha perdido otro O sea que Está en una buena dinámica Y parece que ya se está ahí Medio medio escapando Aunque está metido En la lucha El lunes Teníamos un debate En la picaeta Hay 9 equipos Para 2 puestos Ahora mismo ¿Vale? A 22 de marzo ¿Creéis Que Esta lucha De 9 equipos Se va a mantener Hasta No voy a decir Hasta la última jornada Porque es imposible Pero hasta las últimas jornadas Si no lo creéis ¿Qué equipos Creéis Que va a estar Metidos en la lucha Por esos 2 puestos Que van a bajar A la segunda división Josep Yo es que creo que sí Que los 9 van a estar ahí Yo creo que se van a mantener Porque es que ninguno Me da confianza Y veo equipos Que Que son muy Muy irregulares Que hay momentos En que si quedan Buenas Buena espina Buena sensación Y otros que no Y dependen un poco Del calendario Que Que tengan delante Entonces Pues sí ¿Por qué no? Arturo Mira yo Me lo ha quitado De la boca Josep Yo quería comentar Justamente eso Del Getafe Es que el Getafe Está sabiendo competir Estos partidos De duros directos Le ganó el Valencia Le ganó al Al Sevilla Empató En el Metropolitano Que no es un rival directo Pero tampoco es fácil Entonces Quiero decir El Getafe Está aprendiendo A competir En esos partidos Y sobre todo Está demostrando Que los gana La Quirona Creo que empató Claro Empató en Montilivi El Valencia Tiene que demostrar Este mes Es que tíos Yo lo estaba escuchando El otro día En el partido El calendario Y a mí me entró A mí me entró Otra vez el canguelo Mira que Soy el que dijo De partido 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 Pero por eso Hay que insistir En ese mensaje Porque en el momento En el que pensemos Más allá Y miremos la tabla Da miedo Entonces Yo creo que sí Que se van a mantener En la mayoría Pero yo veo Un pelín Por encima Tanto a Girona Como a Getafe Por sensaciones Sobre todo a Getafe Por lo que he comentado Y Girona Creo que por Nivel de juego Álvaro ¿Tú crees que van a estar? Dime Arturo Veo como rivales directos Del Valencia El Almería El Espanyol Y el Valladolid Del Cádiz Lo veo Lo veo Que el entrenador Y el equipo Está tan acostumbrado A esto Que saben lidiar Con eso Otra cosa Que se pueden quemar Un año Y tal Pero los veo Que pueden estar Más preparados Que los jugadores Del Espanyol El Valladolid Es verdad que también Está más preparado Pero lo veo Ahí Y el Almería No se veía A estas alturas De temporada Estando ahí Álvaro ¿Tú crees que van a estar Los nueve Hasta final de temporada? Yo espero Que sean ocho Espero que Que el Valencia No esté ahí Pero sinceramente A día de hoy Eres el Segundo por la cola De estos nueve equipos Porque el Elche Está bastante descolgando Entonces la realidad Es pensar Que sí que vas a estar ahí Hasta Hasta Mínimo Las últimas Tres Cuatro Jornadas El problema es Lo que Estáis comentando El calendario Que son todos Los directos Ahora en En el mes de abril Y creo que Cada jornada Que pase Que el Valencia Siga en la pomada Va a ser más peligroso Para el Valencia Porque lo acaba De comentar Arturo Valladolid Cádiz Almería Getafe Son equipos Acostumbrados A estas temporadas Al final Son equipos Que su objetivo Es mantenerse En primera Y esta situación No digo que Todas las temporadas Pero suele ser habitual Estar peleando Por no descender El Valencia Si se ve En la jornada 32-33 Si venimos aquí A hablar De un partido En el que has perdido Y sigues en puestos De descenso Cuidado Entonces Te viene ahora Un mes De vida o muerte Sinceramente Creo que Si el Valencia No asegura Al 90-95% La salvación Que aunque no sea Matemática Que digas Vale Hemos sacado 7 puntos 6 puntos De ventaja Sobre el descenso 7-8 Y ya lo tengas Mucho más claro Si no lo consigues En este mes Con todos los Los directos Que tienes Y ahora En abril Y no en mayo Creo que podemos hablar De muchos problemas Para el Valencia Entonces es Vivir O sea Matar o morir Este mes de abril Entonces Yo quiero creer Porque no me queda otra Que tirar de corazón Y creer Y querer Que el Valencia Va a sacarlo adelante Pero claro Al final Te da una de cal Y una de arena Este equipo Entonces De cabeza No estoy del todo seguro Pero de corazón Quiero creer que sí Para ir ya acabando Quiero haceros Dos preguntas La primera Baraja lleva Cinco partidos Con el Valencia Club de Fútbol Getafe 1 Valencia 0 Valencia 1 Real Sociedad 0 Barça 1 Valencia 0 Valencia 1 Osasuna 0 Y Atlético Madrid 3 Valencia 0 En estos cinco partidos ¿Qué nota Le pondríais Al Pipo Ara? Empezamos por ti Álvaro Va Un 6 Un 6 Sí Un 6 Ah bueno No, no Di, di, di No digo porque Ha conseguido Como mínimo Cambiar la dinámica De derrotas Creo que esa Victoria ante la Real Sociedad Fue Fue clave El volver a ganar Y el hacer sentir A los jugadores Que podían Ganar un partido Que es algo que Hacía mucho tiempo Que no pasaba Creo que tampoco Ha sido Un cambio radical Ni un despliegue De recursos Ni de fútbol Increíble Pero creo que Por lo menos En Mestalla Has conseguido Cambiar la dinámica Has conseguido Mantener dos porterías A cero Que te han permitido Sumar Dos de dos En casa Y luego la cuenta Pendiente Es a domicilio Sigue sin ganar Sigue sin marcar Y creo que Este último partido Ante eléctrico De Madrid Resta Bastante Porque al final Pierdes De la forma En la que pierdes Entonces para mí Un 6 por el cambio De dinámica En Mestalla Josep Yo pondría También similar 6 y medio Tal vez Si que ha conseguido Ese cambio De dinámica Mejorar en algunas cosas Al equipo Simplificar Un poco Sus acciones De todas maneras Pero de todas maneras Hay un entrenador Que bueno Que me parece Un poco De circunstancias Para sacar Esto adelante Y que yo Creo que el Valencia Debería aspirar A algo más Yo lo veo Para este final De temporada Que vamos Esperemos Y deseemos Que salve Al equipo Y a partir de ahí Yo pensaría Dar un paso más Y claro Y evidentemente Mejorar el equipo Pues los dos Se los cae en un 6 Josep un poquito más 6 y medio Arturo A ver Es que la nota La nota es un 6 Las cosas Yo también iba a decir Un 6 Entonces Si que es verdad Que mira Te voy a poner Un 5 con 5 Por el partido En Getafe Porque es verdad Y reconozco Que en el primer partido Habías tenido Tres entrenamientos Abro paréntesis Porque no quisiste Tener 4 Que no voy a entrar En demagogia Que no habría cambiado Absolutamente nada Pero bueno Totapedra Ya sabemos Como acaba el dicho Pero yo creo Que esos 5 y medio 6 es donde Está oscilando La temporada Y me parece curioso Porque de 5 partidos Son 3 derrotas Pero es cierto Que dos de ellas Son visitas Tanto al Civitas Metropolitano Como al Camp Entonces queda La espinita Esa de la derrota En Getafe Pero es verdad Que el sabor Positivo Y agradable Nos lo llevamos Cuando conseguimos Ganar a la sociedad En casa Aunque es cierto Que con una Una real sociedad Un tanto venida menos Pero bueno Había que ganar Y sobre todo Ya no es tanto Las victorias Que es que lo son Porque como ha dicho Álvaro anteriormente Hubieran ubicado Al Valencia En prácticamente Tocando la segunda división Pero es cierto Que le había añadido Hasta este partido Y ese carácter Ese Ese ímpetu Que sí que había visto Tanto en el Camp Nou Como un poco de ello En Getafe Pero lo de ayer Fue un bochorno Y por eso Estaría tentado A bajarle Incluso la nota 5,5 Pero bueno 5,5 6 Hostila Vale Pues yo creo Que coincidimos Prácticamente todos La última pregunta Y ya acabamos Con esto Es noticia De ayer Que Mendiríbal Ha llegado al Sevilla Y bueno Pues es rival Directo Del Valencia Porque está Con 28 puntos A dos puntitos Del Valencia ¿Creéis que Es buena elección Para el Sevilla? Arturo Empiezo por ti Que sé que te mola Más así Tema Entrenadores Y tal Indudable Que es una Gran noticia Para Para el Sevilla Y una pésima noticia Para el Valencia De hecho Yo fui uno de los Que Uno de los candidatos Que te mencioné Que me hubiera gustado Que Que entrenara El Valencia Antes de la llegada De Baraja Incluso Del propio Bueno Pero bueno Me parece que es Pragmatismo En estado puro Y creo que es lo que Necesitan Sevilla Y cualquier equipo Que esté allá abajo Y además Yo creo que la calidad De los jugadores Va a permitir Que podamos ver Las mejores virtudes De Mendilibar Porque para Para lo que Incluso en contra De lo que puedan pensar Muchos No es un entrenador Defensivo Sino que su estilo Es ser Directo Claro Estar juntitos Pero con la Y despejar Pero no para No para quitar Tabarones Sino para Trasladar el juego Al otro campo Es su manera De llegar No a través de los toques Sino desplazamientos Largos Abrir a banda Y es un juego Bastante divertido Si lo consigue Llevar a cabo Incluso hay gente Que se puede divertir Con el Sevilla A mi Mendilibar Es un entrenador Que me gusta mucho Utiliza ese 4-4-2 Y la verdad que Que me parece Un Vamos Un buen Buen entrenador Pero La verdad que Tengo dudas Tengo dudas Creo que El Sevilla Yo considero Que se va a salvar Pero porque tiene Buena plantilla Tiene buenos futbolistas Pero No sé Si ese Eibar De Mendilibar Está en el equipo De autor Lo vamos a ver En estos meses En Sevilla Tengo mis dudas Porque las últimas Experiencias de Mendilibar En la liga española Han sido dos descensos Y me decepcionó Bastante En estas dos etapas Que tuvo aquí En España Álvaro ¿A ti te gusta Mendilibar? ¿Crees que el Sevilla Va a tirar para adelante O se va a meter ahí En la lucha Por la permanencia Durante toda la temporada? A ver Yo creo que Para la situación Del Sevilla Mendilibar Es uno de esos Entrenadores Históricos Míticos Del fútbol español De pelear en el barro De estar en estas situaciones Pero yo también Tengo cierta duda En el sentido De que Mendilibar Vaya a ser capaz De Ya Porque tiene este parón De selecciones Y ya viene Un mes frenético O sea Prácticamente ya Inculcar Su estilo de juego Y sus ideas Tan claras Que él tiene Porque él Tiene unas ideas Muy claras Entonces No creo que Como por ejemplo Ha hecho Baraja Que tampoco ha querido Cambiar mucho Y se ha centrado Sobre todo en la defensa Pero No ha hecho Grandes cambios Creo que Mendilibar No va a ser así Creo que Mendilibar Desde el primer momento Va a intentar Imponer su filosofía Va a intentar Imponer sus Ideas Y creo que Si no Consigue Inculcarlas bien A tiempo El Sevilla Puede pasarlo Peor De lo que Pueda parecer Ahora Dicho esto Creo que De las opciones Que habían Junto a Junto a Bordalás Creo que era La mejor opción Que podía elegir El Sevilla Pero es eso Creo que Si no Inculca a tiempo Lo que quiere A los jugadores Del Sevilla Creo que Van a Sufrir Más De lo que De lo que Pueden Pensar Hubiese sido Muy duro Para algunos Valencianistas Aquí incluyo Sobre todo A Álvaro Y a mí Que bordarás En este parón Estar en Descensor Valencia Y que bordarás Vaya Sevilla Creo que Habría sido El peor Parón De selecciones De la historia De mis 25 años Sobre todo Ese Valencia Sevilla Hubiese sido Durísimo Luchando por el descenso Durísimo Y lo va a ser Pero si fuese Con bordarás Todavía más Yo sé que Arturo Y sobre todo Josep Son un poquito más Pan en quinta Si le gusta más El fútbol De Tokio Yogo bonito Hombre Por eso no lo he metido En ese saco Pero bueno Si bordarás No ha ido a Sevilla Por el tema Del contrato Un momento Espera Arturo Mendirívar Ha llegado Ha firmado hasta Final de temporada Y bordarás Quería más años Y un proyecto Dime Arturo Venga va A ver Yo en el Fútbol Manager No apuesto Por el control De la posición Ni si por la contrapresión Con eso lo digo todo Muy bien Pues utilizas El mismo sistema Que yo Contrapresión Yo respeto Todos los estilos De juego Y me gustan Equipos diferentes Muy bien Josep Bueno Josep A ti te mola Mendirívar ¿Crees que lo va a hacer bien? Yo creo que es un buen perfil Para Sevilla Ahora que me has dicho Lo de bordarás Pues me da pena Joder Ha estado guapo Ese partido Hostia Pero A mí me da algo Bueno Claro Como se nota Que eres de Zaragoza Le gusta el Valencia Pero su corazón Es del León Pero Bueno Siempre a favor De la emoción Al final Mendirívar Yo creo que es un Entrenador de peso Que para una responsabilidad Como la que tiene De salvar a un grande Como es el Sevilla Yo creo que se adecua bien Y tiene ahora Un tiempo Para prepararlo Yo creo que Yo creo que va a cambiar cosas Va a ser diferente Y a mí Es un entrenador Que me gusta Es verdad Que viene de una etapa En el Alavés Que no No pudo sacarlo adelante Pero también me parecía Un equipo bastante Más limitado De lo que es el Sevilla Ahora Que más allá de José Lu El resto del equipo Sí que me parecía De segunda división Y vamos a ver ahora Que hace con el Sevilla Porque claro También está En entredicho Por esos dos descensos También con el Eibar Y con el Alavés Bueno pues Que esperemos Que no le vaya muy bien Y si tiene que bajar Alguno Evidentemente que sea El Sevilla Bueno Hoy ha sido Estamos grabando esto El miércoles 22 Han salido las entradas Para Almería A las 10 de la mañana Yo he entrado Para comprarlas A las 14 Y ya estaban agotadas Valencia pone Que se han agotado En 8 minutos Es mentira En 4 minutos Se han agotado Así que bueno Esto pues Una vez más Que la afición del Valencia Esa etiqueta Que tenemos a veces De que somos afición mala Pues yo me he ido A unos octavos de final A Milán Para ver al Valencia Y he podido comprar Las entradas 3 días después Y estando en una situación buena Pues el Valencia En una situación pésima Ha agotado 500 entradas En 4 minutos Así que esto demuestra Que el Valencia Cuando hay que estar En los buenos momentos Están todos Pero los malos Están pocos Y en el valencianismo En los malos Están todos Así que Enhorabuena a todos Los que han conseguido entrada Yo pues Intentaré ir a Almería A ver como Me las apaño Y intentar estar ahí En el campo de Almería Y ojalá Pues que se repita Ese resultado De la última vez que fuimos Que nos clasificamos Para Champions Con ese equipo Liderado por Don Nicolás Otamendi También podéis ver La entrevista De Gallá En la COPE La tenemos en Nostre Sport No comenta nada así En especial Habla un poco De la marcha de Gattuso Habla también De que No ha conversado todavía Con O en los últimos meses Con Peter Lim Cosa que Pues a mí no me sorprende Imagino que a vosotros tampoco Luego que Está Súper confiado En que el Valencia Se va a salvar Ojalá tener esa Esa Bueno Esa mentalidad Que tiene Gallá Por tanto es bueno Porque si yo fuese Capitán del Valencia Con lo pesimista que soy Probablemente En mes de abril Sería un infierno Para todos los valencianistas Y luego También le han preguntado Que eso es curioso No hablaremos la semana que viene Una posible salida Del Valencia En caso de descender Él ha dicho Que no Piensa en eso Ahora mismo Pero que si sucede Que en verano Veríamos Ojalá que no Que Valencia se salve Se quede en primera Y que Gallá Sea el capitán Y si sea Y si el Valencia Está en segunda Que sea también El capitán en segunda Veremos a ver Que pasa Pero de momento No se habla De eso Pues nada chicos Gracias por estar aquí Hemos estado una horita Así que ya va a ver La semana que viene Tendremos programa Con esa previa Del Valencia Rayo Vallecano Y también veremos A ver cuántos puntos Sacamos De aquí a De aquí A final de abril A ver Si Si podemos estar Ya prácticamente salvados Josep Muchas gracias Y la semana que viene Más Y Arturo Nada Mañana en Twitch Analizamos estas fotos Que me has pasado Que la verdad Que son lapidarias Mañana Mañana Dictaremos sentencia Un abrazo a todos Chao Álvaro Muchas gracias Por estar aquí La semana que viene Más Un placer Como siempre Adiós Adiós Que no podremos Guañar Y ya que Ningú te diga Mai ¿Dónde podrás Arribar?